Seguimos en este futuro sustentable, ya hemos pasado nuestra primera hora de programa y nos queda todavía una hora con mucha información y novedades. Y uno de los temas principales que siempre decimos que está en agenda es la descarbonización, ¿no? Totalmente, sí. Es el tema de las empresas, de lo que deberían ser las políticas públicas, es el tema, sí. Es el tema y es la preocupación de todos. Y en este sentido Holcín Argentina sigue invirtiendo en esta materia y por eso vamos a hablar con Marilina Moro, jefa de descarbonización de Holcín. Marilina, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gado te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Debes ser una de las primeras jefas de descarbonización en la República Argentina, te digo, ¿no? Sí, la verdad que es un área, un sector que todavía no viene desarrollándose tanto, o sí, y tal vez dentro de otras áreas, lo cual también es válido, pero bueno, en Holcín Argentina y en toda Latinoamérica, en toda la región de Latinoamérica, se ha tomado la decisión de conformar un área que trabaje específicamente para la descarbonización, para descarbonizar nuestros procesos a lo largo de toda la cadena de valor. Así que sí, somos uno de los pocos. Pero bueno, es algo que viene, como dijeron recién, resonando cada vez más, y que dentro de poco tal vez lo empecemos a ver, veamos estas figuras en cada vez más organizaciones. Ojalá que haya más figuras en todas las organizaciones, pero vamos a aprovechar que estamos en contacto contigo para entender por qué una compañía como Holcín pone en su objetivo y entre los objetivos principales la descarbonización y también invierte mucho en esta materia, ¿no? Sí, así es. La realidad es que hace ya algunos años Holcín cambió su estrategia comercial, su estrategia de negocio y centró a la sustentabilidad, ¿sí? La colocó en cierta forma en el centro justamente para también asegurar la continuidad de las operaciones, ¿sí? Hoy en día nosotros sabemos de que todas las empresas están realizando explotación de recursos y que para poder seguir operando es necesario hacer un uso adecuado de todo eso y reducir los impactos que tenemos en el medio ambiente, no solamente a nivel de naturaleza, sino también a nivel social. Considerando así a la sustentabilidad, la descarbonización, entendiéndose como la reducción de la huella en las actividades que necesita realizar la compañía a lo largo de toda su cadena de valor, se transforma en un eje, ¿sí? Dentro de esta estrategia de sostenibilidad justamente para que el impacto sobre el medio ambiente sea cada vez menor. Entonces, venimos ya desde hace varios años trabajando en iniciativas que buscan reducir las emisiones de dióxido de carbono, que son hoy en día las responsables mayoritarias del cambio climático, como para poder seguir trabajando, o sea, en cierta forma asegurar que las operaciones puedan continuar durante más tiempo en la compañía. Bueno, Elina, y en esa materia creo que la tecnología ayuda y la inversión de compañías como ustedes para evitar esas emisiones de CO2 es importante. Y ustedes han anunciado hace unos días que han invertido en la incorporación del primer camión eléctrico en la industria de la construcción. Contanos un poquito. Sí, así es. Es un proyecto que le venimos trabajando ya desde el año pasado. El año pasado, bueno, por un tema de restricción de importaciones, también se dificultó poder ejecutarlo y, bueno, lo pudimos realizar este año. Es básicamente, el proyecto consiste en incorporar el primer camión 100% eléctrico de uso exclusivo en canteras, ¿sí? Lo cual es una parte fundamental dentro de la operación nuestra en el negocio de producción de cemento y, digamos, constituye hoy en día el primer camión eléctrico en la industria de la construcción de toda Argentina, ¿no? Para Holcim Argentina y para la industria de la construcción. Para la incorporación de este camión nosotros realizamos una inversión de un poco más de 300 mil dólares que consistió principalmente en la adquisición del camión eléctrico, la estación de carga, justamente para poder realizarlo, y ciertas adaptaciones que tuvimos que realizar en nuestra planta. Este camión lo incorporamos en la planta de Cableville, en la provincia de Mendoza, porque la configuración de la cantera nos permitía realizar la primera incorporación ahí, o sea, digamos, el puntapié inicial, ¿sí? Porque lo que nosotros buscamos es en realidad seguir incorporando cada vez más camiones, tanto en Mendoza como en el resto de nuestras operaciones con cantera, que son en plantas de Jujuy y de Córdoba. Así que, digamos, con esta incorporación nosotros estamos evitando cada año la emisión de 225 toneladas de dióxido de carbono, que con la incorporación de cada vez más camiones se va a ir aumentando esta reducción en las emisiones de dióxido de carbono. Nos queda claro que este sería el primer camión de un camino que van a empezar a transitar y nos queda claro que es una inversión muy importante. Pregunta, ¿qué características técnicas tiene este camión y qué capacidad de carga tiene? Sí, este camión tiene una capacidad de 45 metros cúbicos y puede, o tiene una capacidad de transporte de 72.000 kilogramos de materias primas. Tiene un sistema que es el que en cierta forma le da las ventajas, que es un sistema de regeneración de energía a través de frenos, y recuperación de energía a través de frenos, que es el mismo sistema que hoy podemos encontrar en ciertos autos híbridos, que podamos llegar a ver circulando en la calle. Este sistema, cada vez que frena, va recargando la batería, y eso lo que permite es incrementar la autonomía justamente de la carga y del funcionamiento del camión. Entonces, nosotros particularmente en nuestra cantera de Mendoza tenemos ciertas características que lo que permiten es aprovechar al máximo este sistema de recuperación de energía, de manera de darle mayor autonomía al camión, a la carga, a la batería, y que con esto los tiempos entre carga y carga vayan aumentando y que así el camión esté más tiempo funcionando sin necesidad de recarga. Este camión, por la capacidad que tiene, está reemplazando dos veces, o sea, dos veces y media, dos camiones y medio de los que se utilizan actualmente de combustión diésel, y eso también hace que se optimice mucho la operación dentro de la cantera. Así que, en ese sentido, tiene como muchas características que en sí se terminan transformando en una mejora operativa también dentro de la planta. La verdad que sorprende los datos que nos están pasando y sorprende positivamente que estos procesos de descarbonización en empresas como la de ustedes empiecen a crecer y a entender que los reemplazos de otras tecnologías que se van quedando viejas, por decirlo de alguna manera, o van quedando fuera de uso, evitan, en este caso, la emisión de más de 225 toneladas de CO2 al año. Es un número importante, ¿no? Sí, sí, la verdad es que nosotros, el proceso de cantera en sí mismo es un proceso donde tal vez nosotros no encontramos tantas oportunidades y realmente la incorporación de este tipo de tecnologías es el inicio de la descarbonización de nuestras canteras y nos llena de orgullo también ser los primeros en esto, porque en cierta forma estamos demostrando de que es posible y de que muchas veces la descarbonización está ubicada también en aquellos procesos en los cuales no son tan centrales, por así decirlo. Normalmente cuando hablamos de descarbonización estamos hablando de reemplazo, de tal vez pasar desde a una energía renovable, si una energía de fuentes eólicas o solares, o en nuestro caso en las industrias cementeras que tenemos un consumo de combustible muy alto de combustibles tradicionales y tenemos un foco muy importante en reemplazar esos combustibles tradicionales por combustibles alternos. Y la realidad es que nosotros, de vuelta, nuestra idea, siempre nuestro propósito es descarbonizar toda la cadena de valor. Entonces también vamos a ir a aquellos procesos que tal vez no los vemos como tan centrales y decidimos invertir y cambiar tecnología. Con esto es electrificar, comenzar a electrificar toda nuestra flota, que es un paso súper importante hacia la descarbonización porque en este caso es un camión para uso exclusivo de canteras, pero nosotros ya estamos pensando en cómo vamos a seguir electrificando todo el resto de nuestra flota, sobre todo nuestra flota interna, donde nosotros podamos instalar nuestras estaciones de carga, donde nosotros podamos controlar eso, que tal vez cuando hablamos de flota en calle ya es un poco más complejo porque necesitamos más infraestructura, sobre todo para poder cubrir más distancias, y ahí ya son cuestiones que tanto no entran dentro de nuestro control. Pero la realidad es que estamos súper orgullosos de ser los primeros y de que esto realmente sea una noticia que permee hacia las demás industrias y que realmente también tomen la decisión de migrar hacia este tipo de tecnologías que para nosotros en la Argentina es relativamente nuevo, prácticamente no vemos autos eléctricos o autos híbridos también son bastante costosos, pero que en otros países es algo que ya viene siendo bastante común, así que también estamos como muy contentos de ser los primeros o de largar en esta carrera en cierta forma de electrificar, también estamos muy contentos de ser los primeros, así que sí, estamos digamos como que muy felices por esto y bueno, de tratar de llevar la descarbonización hacia cada uno de nuestros países. Justamente, ahí quería llegar y corregime, Marilina, para que a ver, yo quiero que el oyente también entienda que una empresa como Holcim tiene un montón de áreas de trabajo, un montón de sectores, y vos veías, o por lo menos entiendo que ustedes, veían que en las canteras era hasta difícil, pero lo han logrado poder introducir un cambio para que la cantera también entre en el proceso de descarbonización, de ayuda a la compañía de menos emisión, y lo importante, creo, es el desafío que ustedes han tomado como equipo, ¿no? Sí, en realidad, sí, sí, o sea, es como que queremos realmente abarcar todas las áreas. Claro, pero la cantera podía ser el más difícil en el primer momento. Claro, porque tiene una superficie enorme, la verdad es que tiene una operatoria que es muy dinámica, donde continuamente van cambiando los frentes, en donde realmente no es tan estática como decir, bueno, yo instalo un equipo y el equipo queda ahí, y yo a partir de ahí empiezo a trabajar sobre eso, ¿no? En una cantera se va cambiando continuamente el lugar en donde se va trabajando, y eso hace muy desafiante poder generar como estos tipos de cambios. Entonces, nosotros realmente encontramos acá una forma, hay más proyectos para seguir incorporando, pero la verdad es que está, o sea, generó un movimiento y una revolución tan grande que hoy están todos entusiasmados y realmente escucho gente que me está diciendo, dale, vamos ya por los próximos camiones, y además queremos incorporar esto, y además queremos incorporar esto, en todas tal vez áreas que son auxiliares a la producción, al proceso central de producción de cemento, y donde vemos que tenemos un montón de oportunidades. Entonces, no es solamente el haber iniciado este proceso en esta área, que tal vez no es tan core, o no es donde normalmente están enfocados todos los esfuerzos, sino como esto además genera como este efecto de expansión y que termina llegando hacia diferentes actores que de repente se entusiasman y te dicen, che, a mí me gustaría también poder trabajar en la electrificación de esto. Buenísimo, o sea, eso es realmente lo que nosotros estamos buscando, que pueda llegar cada vez a más lugares y que al final sea, digamos, el todo el que se termine descarbonizando, y no solamente enfocarnos en un área. Entonces, la realidad es que para nosotros fue un desafío, como te digo, porque, bueno, hay muchas condiciones macro que tenemos que surfear, digamos, en Argentina, pero fue, o sea, estamos súper felices, fue como que sentimos que realmente logra el propósito que no es solamente hacer este cambio en la cantera y comenzar el proceso en la cantera, sino que tenga el efecto sobre las otras áreas, que eso es lo que también necesitamos, de que cada vez más gente se involucre, más gente encuentre oportunidades y que nosotros podamos llevarlas a cabo. Entonces, como que en cierta forma tiene un doble efecto y creemos que el efecto expansivo termina siendo un multiplicador y que al final ahí vamos a tener más resultados incluso. Incluso te digo más, yo creo que ese efecto multiplicador no tiene límites, porque vos lo que estás viendo hoy es dentro de tu compañía, pero cuando otras empresas miren y encuentren estos ejemplos también pueden multiplicar no solo puertas adentro, sino puertas afuera. Así que, felicitaciones Marilina y espero verte pronto. Muchísimas gracias Pablo, muchos saludos a todos los que nos están escuchando y muchas gracias por el tiempo. No, gracias a vos y a seguir descarbonizando por el bien nuestro y para emitir menos CO2 a la atmósfera. Gracias, ¿eh? Así será. Buenas tardes. Y era Marilina Moro, jefa de descarbonización de Holcim, que nos contaba, Melga, de la incorporación de este primer camión eléctrico dentro de una cantera, ¿no?